¡Ecuadrón! El presidente dijo que posiblemente va a llevar la mayoría a sus 23 y esperemos hacer las cosas más españolas. Somos muy jóvenes y ya sigo trabajando, ganamos más experiencias y como te dije tranquilo que vamos a hablar podemos usar la resolución mayor. Gracias por ver el video.